La divina que me titula en mi vida, la mujer que amaba, hoy se me fue, doctorando, noche y día, y no se decidió a volver, pero yo sé qué volverá, y si no me pega por iré, que yo elegí lo que me hizo para mí. No sé si con el tiempo, esa herida se sanará, que hubo motivo para no olvidar, la trata de olvidar, mas sin embargo la recuerdo mal, no sé si esconderé, si bien aún no te lloran. No sé si esconderé, si bien aún no te lloran. No sé si esconderé, si bien aún no te lloran. Por tu ausencia te sigo esperando, por tu ausencia te sigo esperando. No sé si esconderé, si bien aún no te lloran. No sé si esconderé, si bien aún no te lloran. No sé si esconderé, si bien aún no te lloran. No sé si esconderé, si bien aún no te lloran. No sé si esconderé, si bien aún no te lloran. No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Y yo seguiré esperando Este día en que me duela Pon mi mano y yo te juro a ti que se duela Que si no puedes, yo me voy a volver loco No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Que yo vi llorar al nombre de un espejo Por un amor me denegaba el cielo Y el sombrero me dio un escalon frío Al menos del espejo, el rol que no vio No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando